Para él, para Franco, para Marcelo Guerrero, para Felipe, un saludo también. Así que toda la gente está conectadísima a las pantallas de Nativa, Richi. Felipe, que le faltó espacio para seguir poniéndote corazones. Atención, aquí salida, cuidado, está el tercero, sí. El tercero llegó, el segundo... ¡Gol! ¡Gol de Universitario Deporte! Filtraron el servicio, fue el tercer avance consecutivo de los cremas. Y a la tercera fue la vencida. Universitario marca de esta manera. Universitario encuentra el gol que viene desde el banco de suplentes. Con el número 20, Yamil Mejía. Universitario, dos en la semifinal de vuelta. Y es el finalista del torneo reserva 20-24. Alianza Lima se lo comenta. En pantalla toda la repe es para Araceli Barrera. Y toda la jugada la inicia desde el sector izquierdo. Manda el pase para Fabián Cabanillas. Y Fabián Cabanillas, que habilita a su compañero, a Yamil Mejía, le da el pase. La asistencia y la asistencia.